Gente, miren, la verdad es que disfruten estos momentos, disfrútenlos muchos porque probablemente estamos a vísperas de la Tercera Guerra Mundial, ¿escucharon? Ah, yo estoy contento porque estoy aquí en el fin del mundo. Algunos detractores y envidiosos dirán que en el culo del mundo, pero no, estoy en el fin del mundo, ¿ok? Y estoy súper contento, súper feliz cuando caigan las bombas atómicas, no nos vamos a enterar. Los uruguayos zafaron, los argentinos zafaron, los chilenos zafaron, ¿ok? Todo lo demás, todo lo demás se jodió. Ahí para arriba te jodiste. Droz, ¿crees que el mundo esté en algún día listo para la mandrágora? Coño, chamo, la verdad, no sé, huevón, te metí, te drogaste. ¿Ves? Tú no estás preparado para la Tercera Guerra Mundial, fue demasiado hot para ti. Todo lo que esté más arriba de eso se jodió. Alguien está preguntando, y los mexicanos, miren, señores, yo amo México, ¿ok? Nadie sobre la faz de esta tierra puede decir que yo le he faltado a México ni una sola vez. Adoro México, amo México, la amo con todo el corazón, pero la verdad es que están bien putamente jodidos, ¿eh? Perdonen, perdonen, disculpen, pero a ver, Tercera Guerra Mundial y ustedes son vecinos de Estados Unidos. Ay, papi, ¿qué quiere que te diga? A ver, honestidad ante todo. Pero estamos jodidos, están jodidísimos, 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 no los quiero asustar, no los quiero hacer sentir mal, pero la verdad es que se van a morir y de manera horrible, no mentira, pero sí, últimamente sí. Primero va a empezar como un calor, como un calorcito, el cielo se va a poner de un color raro, ¿no? Y se empieza a sentir como que tutum, 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 y se va acercando. Y van a decir, hace más calor, hace más calor, hace más calor, mucho más calor, mucho más calor, mucho más calor. Pero, ah, de repente todo paró. Ah, ok, nos salvamos, bien. De repente, amigo mexicano, te sentaste. ¡Ay! ¿Qué pasó? Te salió un pulgar en el culo. ¿Por qué? Por la radiación. ¡Odio! 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 Pulgarazo en esas nalgas. Y bueno, van a sobrevivir, algunos van a sobrevivir, pocos van a sobrevivir, poquísimos, y bueno, va a ser algo así tipo onda, 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 Salad Fingers. ¿Qué pensaban? Que les iba a decir una película así, tipo, ataque, ay, un anime, ataque, algo así cool. No, huevón, va a ser tipo Salad Fingers, te va a convertir en un personaje de Salad Fingers. Y bueno, eso es lo que va a pasar, gente. Lo siento, pero bueno, coño, echamos, o sea, mierda. Los canadienses también la van a pasar para el culísimo, y ellos no van a tener escapatoria, ¿no? Porque ¿para dónde se van a arrimar? Para el océano, todos caen en el océano y se mueren de frío. Alguien me estaría preguntando si a los uruguayos les pasaría algo. No, porque están más, no, están bastante al sur también, no creo. ¿No les va a pasar nada? No, no. Ahora, todo lo que esté a más o menos tipo para el sur, del centro de Brasil para arriba, mmmmm. Mmm, mmm, eso huele a radiación. Mmm, mmm, no sé. Gente, es que acuérdense, las bombas nucleares que hay hoy día son muy jodidas. No, no, Chile se salva. Ecuador, no sé. Ecuador va a ser como que, mmm. Ustedes llegaron a ver Robocop, la primera. ¿Ustedes se acuerdan de ese tipo que sale del ácido que está, mmm, con los dedos colgándole, la cara destrozada completamente? ¿Se acuerdan de esa escena horrible de Robocop 1? Sí, ¿verdad? Ya. Bueno, así es como van a quedar después de la Tercera Guerra Mundial. Todo lo que esté de Brasil para arriba, lo siento. Lo siento mucho. Perdón. Perdón, pero va a ser así. Y van a salir a la calle exactamente así para ser destripados por carros, camionetas, carritos del lado, y todo, 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 absolutamente todo. ¿Perú se salva? No sé, no sé, la verdad. La mitad de Perú se salva. La mitad de Perú se salva. Venezuela se... No, Venezuela queda igual, no puede estar peor ya de lo que ya está. Más bien, yo creo que Venezuela mejora. Venezuela mejora. En ese caso, Venezuela mejora. Sería una mejoría. Gente, ya va. Primero y principal. Acuérdense una cosa. Yo soy venezolano, así que nada, esténme funando. ¿Ok? Yo tengo derecho a hacer esta clase de chistes. ¿Ok? Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo la cédula venezolana que me habilita para esa clase de chistes. No, chaval, gente, todo lo que siga para el norte no va, no va, no se vistan porque se van a morir, se van a morir. Y de repente está el muchacho con su hermanita y la hermanita le dice, y mira a su hermano, asustada, nos vamos a morir. Sí, 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 tu hermano te está diciendo que no, mentira, sí, llora porque sí, llora porque sí, eh, y va a ser feo. Horrible, horrible, horrible. Y la mascota de la casa, brrrr, se va a ir a la recontra mierda también porque es una bomba atómica. Es que no perdona, no perdona. Mira, tú quieres buscar lo que te hace una bomba atómica. Ve y pon Terminator 2 en YouTube, bomba atómica. Terminator 2, bomba atómica, ¿te jodiste? ¿Te recontra jodiste? ¿Cómo vas ahora una bomba atómica? ¡Wow! No vas a quedar un coño, vas a quedar polvo.